Cesar Mesas Lava pa' bajo el sol Que ese arme lo quiero Pa' de tos o sin mo' Yo no cambio así son Lava pa' bajo el sol Lava der en mi cantón Un tripie el mamalón Luego pido perdón Lava pa' bajo el pinche sol Quítate la trenza y pa' puer el calzón Déjate llevar, no me digas que no Pásame otra guama y que siga el fiestol Me gustas tú, 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 tú Muévese cu, 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 cu Quiero lo que te pesa tú Vámonos payaso y pum, pum, pum Traigo la pinche hielera hasta el tungo De pura vironga bien muerta Si ataca en la tos Si no se te quita con una No hay pepe, son tuyas No hay paya, tú chingate tos O tres, o cuatro, cinco Todo el seis, carnal Si te pecan la temblorina No paniques porque ya, ya te pecó Este pedo se prendió Nos salimos de control Yo le sigo y el que quiera La pter es en mi cantón Suave como un algodón Luces, cámara y acción Yo le sigo y el que quiera La pter es en mi cantón Este pedo se prendió No salimos de control Yo le sigo y el que quiera La pter es en mi cantón Suave como un algodón Luces, cámara y acción Yo le sigo y el que quiera La pter es en mi cantón All up there en mi cantón Un triple el mamalón Luego pido perdón Ya pa, ya pa, ya pa, bajo el sol All up there en mi cantón Un triple el mamalón Luego pido perdón Más vale pedir perdón Que andar de culo pidiendo permiso ¿Dónde se ha visto? Armamos el guiso Vamos pa'l depo Compramos un pisto Agarrando vuelo Ya no le paro Que hay ganas de hacer Desandro malandro Ya se la saben Cómo está el cuadro No falta la morra Que dice jalo Jalo una amiga Con estos locos Puro que anda bien pelón De los ojos También bien rojos Modo avionado Ya se la saben Cómo fumo al paco Bien demoniaco Pero tranquilo La morra quiere unos shots de vino Puro congelado Como pingüino Mija Cómo le ponemos al niño Pa' lo que vino Pa' lo que es Pa' lo que quieras Pa' lo que fue Pa' lo que pida Pa' lo le daré Pa' lo que quiera Que andamos al cien Unos tripeados Bien mamalón Ya mero amanece Vengo en el avión Ya casi casi Que ya se soma el sol En lo que me fumo Poncho el otro olón Unos tripeados Bien mamalón Ya mero amanece Vengo en el avión Ya casi casi Que ya se soma el sol En lo que me fumo Poncho el otro olón Ya pa, ya pa, ya pa, pa, bajo el sol Volander en mi cantón Un tripeado mamalón Luego pido perdón Ya pa, ya pa, ya pa, bajo el sol Volander en mi cantón Un tripeado mamalón Luego pido perdón Chau